Te compré una tarde, paisaje lejano, el marco doblado, el tema o tuya. Te volví en el muro, frente a su retrato, frente a su retrato que ya no le está mal. Si es que eres por el sol, te recibe angustia, tu tono de lago, tu sombra muy feliz. Tu cielo callado, con nubes y brumas, tu mar que llorando, con lluvia de agrícola. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién tú que la pintó? La tienda, tu tonía, tu piel, el mirar y esa luz que olvido. Y el conocido y el perdido, y el camino herido de azul. Mi casualidad, ¿quién será? Que alguna vez te encuentro con vos y logro comprender tu color. Qué alma, qué alma, buena, con la tienda, que dejan. Desde el ámbito y triste, el camino azul del dolor de apelir. Soledad de Madrid, colgada del mundo Hoy es en mi vida lo mismo que vos Somos un país alejado y oscuro Plata del sueño, sin oro de amor Somos siglos mismos, con un cuantestino La lua borrosa de un día de alto mar Cielo brato y un nido vacío Parque llorando tan triste y tan gris ¿Quién será? ¿Quién será? Que tú me la pido, la quinta otoñada El de la realidad es lo que olvido El conflicto perdido y el camino herido De azul y la soledad ¿Quién será? Que una vez te encontro con vosotros Y lo veo, pondré en tu color Calma, que alma, buena La pena, pena De la nube gris del camino azul Del dolor de abril Que alma, que alma, buena Vio la pena, pena De la nube gris del camino azul Del dolor de abril ¡Gracias! ¡Gracias!